Bueno, primero me voy a presentar. Mi nombre es Mari, María Luisa Cuadri. Yo soy ya directora, maestra directora jubilada de la Escuela 1123 de Mangabajada, Departamento Copo. Estuve trabajando ahí desde los inicios de la escuela, desde 1979 hasta el año 2010, que me jubilé. Bueno, sigo viviendo aquí en San José del Boquerón, trabajando un poco en atención a las escuelas, en los comedores escolares de las escuelas, y sobre todo también la ayuda para los estudiantes becados que tenemos en toda esta zona, sobre todo terciarios y universitarios. También algunos secundarios, ya que el secundario hace muy poquito que se ha creado acá en la zona, en Boquerón, y los jóvenes tienen que venir a veces de lugares más alejados de acá, de parajes que quedan a 20, 30 kilómetros para completar el ciclo secundario. Las escuelitas nuestras de la parroquia, de toda esta parroquia, es decir, abarca, esto es San José del Boquerón. Yo he trabajado muchos años a partir de trabajo que vine a realizar por la parroquia de San José de las Petacas, aquí en San José del Boquerón, y trabajé ahí en la zona de Manga Bajada, en donde tuvimos la posibilidad y la gracia de poder tener la relación con el Colegio Goethe, con ustedes, ¿no es cierto? Fue para nosotros muy importante, comenzaron con este trabajo a partir del año 1992-93, con dos familias que quisieron comenzar o iniciar apadrinando niños, y después esto se extendió, se hizo muy grande, vinieron chicos de allá del colegio en esos años, en el 95, 96, 97, grupos hermosos que venían a hacer diferentes trabajos que lo preparaban durante todo el año y se sumaron muchísimo a todo el trabajo y toda la tarea que realizábamos en función sobre todo de la educación en toda esta zona, que es muy grande, es muy extensa, y San José del Boquerón viene a ser como el centro, ¿no es cierto?, más grande, en donde tenemos, por supuesto, la iglesia católica, después también tenemos el hospital de tránsito, una escuela primaria con jardín de infantes, y la escuela secundaria que está funcionando desde el 2012. Bueno, verdaderamente la ayuda, el apoyo que recibimos del Colegio Goethe es muy grande durante tantos años, y además lo que yo valoro muchísimo es la perseverancia y la constancia, si bien fueron variando, porque primero era un grupo que le llamaron Grupo Manga Bajada, porque estaba en relación a la escuelita donde yo estaba y donde ustedes venían como colegio, ¿no es cierto?, a trabajar con los alumnos y con los docentes y en la comunidad, después de a poquito se fue extendiendo a otras escuelas, que eso era lo más valioso, para que todas las comunidades pudieran tener su apoyo. En este momento realmente es muy importante esa ayuda que nos pueden dar, y yo creo que el modo en que lo han organizado me parece que es muy bueno, puede ir quizás por ahí variando, cambiando algunas cositas, pero yo creo que si cada promoción del colegio puede apoyar a una comunidad, una escuela, ¿no es cierto?, porque es la escuela y la comunidad, aquí el valor que tiene el maestro y el docente es muy importante, el lugar que le dan en la comunidad, y entonces yo creo que la ayuda es a nivel, no solamente para el niño en la escuela, con las necesidades que él tiene, sino también es en general para toda la comunidad, con todas las, a veces las necesidades y las carencias que están teniendo en estos lugares, ¿no? Así que por eso yo creo que es muy importante el poder continuar con esta ayuda, y del modo este, como yo decía, que lo han hecho por promociones de ustedes del colegio para una o dos escuelitas, según la cantidad de alumnos que tengan, es muy lindo, y se puede iniciar una relación muy valiosa, que yo creo que es un enriquecimiento mutuo, no solamente es bueno para los que reciben acá la comunidad o la escuelita que recibe, sino que también que es muy importante para el enriquecimiento de los niños, de las familias y de los jóvenes, adolescentes y jóvenes de allá, de Buenos Aires, que tratan de ayudar a nuestros niños, ¿no es cierto? Que tienen un valor inmenso esto, yo creo que el ida y vuelta es muy grande, y muchos de los que han venido aquí a nuestra zona, a trabajar, a misionar, a hacer distintas actividades, para ellos se les marca como un antes y un después, un antes de haber venido y sobre todo a los jóvenes, es impresionante a veces, incluso el comentario y los testimonios que dan los mismos papás de algunos chicos que dicen, no sé, lo que les han hecho, es decir, porque conocen otra realidad, aunque no puedan volver después, palpan y conocen otra realidad que existe, y que existe y que es en este siglo, en este siglo en donde hay tantas diferencias, y tanto discriminación a veces, con las distintas posibilidades que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes para acceder, sobre todo a la educación. Como les decía recién, ¿no es cierto?, la relación con el colegio comenzó a partir de estas familias, una de ellas es Claudia Sen, que está actualmente con su familia en Suiza, y que sigue, continúa todavía apoyándonos y ayudando. Ellos, una de las cosas más importantes y que siempre decimos, es decir, una cosa es ver, ver fotos, ver videos, pero otra cosa es poder venir y palpar la realidad de aquí, que es tan diferente a lo que nos podemos por ahí imaginar, ¿no es cierto? Y ellos entonces han venido aquí, vino Claudia primero como familia, incluso vino su papá, el papá de Claudia, y realmente se interesaron muchísimo por todo el trabajo de promoción social que se hacía a partir de esa época, en ese tiempo, era el párroco el padre Juan Carlos Constable, que inició, por supuesto, aquí todo el trabajo este dentro de esta zona tan inhóspita y tan alejada, ¿no es cierto? Y, bueno, de ese modo comenzamos nosotros esa relación con ustedes, con el Colegio Goethe. Y lo que puedo decir yo es que fue realmente, como les decía anteriormente, una gracia, porque evidentemente pudimos lograr, ¿no?, que no solo el colegio aportara para una sola escuela, como era en donde yo estaba como directora, sino que asumieran de a poquito la posibilidad de continuar la ayuda con todas las escuelas de la zona. Esta zona es muy amplia, abarca casi hasta el límite con el Chaco, ¿no es cierto?, para el norte, Salta, Tucumán, es una zona muy grande, tenemos 23 escuelas a cargo de toda esta zona grande, ¿no es cierto?, inmensa, de distancia, la más alejada está casi a 70 kilómetros de muy malos caminos, y las otras, bueno, 15, 20, 30, todas en medio del monte. Y todas esas, aquí es en el único lugar en donde en San José de Bocerón tenemos luz eléctrica y la posibilidad de asfalto y de un colectivo que llega, bueno, ahora no con todo este lío de la pandemia, pero que llega diariamente para poder trasladarse a Santiago, a distintos lugares, ¿no? También aquí está la escuela secundaria. Cada escuelita del monte son, hay 10 escuelas que están impactadas por la escuela secundaria, se llama como agrupamiento, ¿no es cierto?, esto es un agrupamiento en donde los profesores son los itinerantes que van y hacen el primero y segundo año el acompañamiento a los jóvenes, a los adolescentes. Después tienen que venir aquí a la sede, diríamos, que es el secundario que funciona aquí en San José de Bocerón, como yo les decía, desde hace ya seis años, o no, ocho años casi, claro que estamos en el 2020, sí. Y bueno, eso fue muy importante porque se dio la posibilidad de que muchos jóvenes que tenían que ir lejos y no podían irse a estudiar, pudieran terminar su secundario, ¿no es cierto? Yo creo que eso fue una de las cosas más valiosas e importantes que tuvimos. Gracias. Gracias.